Respetoso y retirado Del mal camino el muchacho Tiene mucho recorrido Dejo a un lado la estrategia Las armas, la mala escuela Y ahora lo miran tranquilo Sus padres y sus hermanos En todo lo han apoyado Desde una sola palabra No le gustan los enredos Su nombre es todo un misterio Porque pura clave usaba Del otro lado del río Por todos fue muy querido Respetado por lo que era Hombre humilde y muy sencillo Paredes por apellido Mucha gente lo recuerda Y arriba el puente El cariño que le ha dado A los socios Y ahora disfruto lo mío Muy bueno para las cuentas Poco tiempo fue a la escuela En la calle lo enseñaron A preparar estrategias Tejerata que se guerran De las que se ha retirado Tiene mucho recab großer La Haha Oh, vieju De las que se ha retirado Gracias por ver el video